La verdad que ha sido una locura. Sacamos 200 inscripciones, se acabaron en minutos. La plataforma dice que era en segundos, pero como la gente termina de hacer la inscripción, tienen unos minutos, pues a los 12 minutos ya estaba completamente bloqueada la inscripción. Y con compromiso, gente de copa, ya hemos llegado a los 300, que es el tope que nos habíamos marcado, incluso a nivel de permiso y de seguro, el tope que tenemos ahí más marcado, porque para tener tanta gente en el agua, la verdad que necesitamos unos medios bastante grandes y cuanto más nadadores, más medios necesitamos. Incluso la participación ha sido casi toda de fuera de Ceuta. De los 300 inscritos, creo que nada más que hay 44 o 45 de Ceuta, el resto son de fuera de Ceuta. Cada vez la aceptación fuera de Ceuta es mayor en esta prueba. Y bueno, con mucho nervio de tener tanta gente, porque la última vez creo que fueron 180 nadadores, ya 300 supone un crecimiento bastante alto.